¡Maminejas y papinejos! Bienvenidos al canal, soy Rocío de Viviendo con un Conejo y en el vídeo de hoy te voy a hablar de los principales síntomas que te van a decir que algo le pasa a tu conejito. Así que, ¡vamos a verlos! El primero de todos, que creo que es el más evidente, es que, bueno, que no quiera comer ni beber nada. Esto nos asusta muchísimo así en principio. El truco que tenemos nosotros cuando hemos pasado toda la noche sin verlos es que cuando entramos en la habitación, enseguida le damos un piencito, un pellet pequeñito para ver que de verdad tienen ganas de comer. Porque cuando no tienen ganas de comer es un síntoma inequívoca de que algo le pasa. Dale algo que sepas que le flipa, que le gusta muchísimo, incluso si tiene que ser fruta, da igual. Algo y si ves que el gesto es de quitarlo o que tiene ganas, se acerca pero al final no lo hace es porque tiene algún tipo de dolor y algo le pasa. Así que esto es un síntoma que hay que tener muy en cuenta. También si detectas que lleva un tiempo sin beber, por supuesto tienes que llevarlo al veterinario porque también le puede estar ocurriendo algo. Así que si no come y si no bebe, llama al veterinario y nos vamos caminito para allí. Otra señal de que algo le ocurre es que no se mueva, que le llames, que no quiera venir, que incluso muevas la bolsita del pienso y no se acerque cuando normalmente sí que lo hace. Y también puedes detectar que hace movimientos extraños. A veces cuando tienen dolor en la tripa, no todos los conejitos ni en todas las ocasiones, pero si ves que está haciendo movimientos raros que normalmente no hace. Por ejemplo, como apretar el estómago contra el suelo. Esto también indica que algo le está pasando en la barriguita, así que también tendrías que mirarlo rápido con el veterinario porque puede que tenga gases o puede que sea algo peor. Otra cosa que he detectado yo cuando Miko estuvo malito, que se dejaba coger con una facilidad increíble. Estaba tan apagado, tan débil en ese momento, que es que podías hacer con él casi lo que quisieras. No presentaba ninguna resistencia y con Lala, que también estuvo un poquito mala, nos pasó igual. Lala es una peleona y ella se dejaba coger con una facilidad increíble. Así que si eso no es lo habitual, es otro síntoma de que algo está pasando. Si a lo mejor todavía no has detectado ninguna sintomatología de las que he explicado, pero a lo mejor le estás acariciando y le notas las orejas muy calientes o muy frías, esto también tendría que darte señales de que algo puede estar pasando. Es verdad que no es un indicativo 100% fiable. ¿Por qué? Porque son nuestras manos frente a unas orejas. Entonces puede que nosotros estemos más calientes o más fríos y estemos notando un contraste erróneo. Podrías tomar la temperatura, que deberías ponérsela en el culete, pero yo te digo que yo lo he probado y es un poco complicado. Primero porque nos da miedo, porque es un sitio que desconocemos y nos da miedo hacerle daño. Y por otra parte porque el termómetro cuanto más flexible sea, mejor y normalmente los que tenemos en casa son más duros. Pero en el caso de que sepas hacerlo eso va a ser 100% fiable porque te va a decir si tiene fiebre o por el contrario tiene una temperatura más baja de lo normal. En líneas generales, como te he venido comentando en todos los vídeos anteriores, siempre te digo que conozcas bien a tu conejo porque cuando algo le pasa te vas a dar cuenta. Esta es la clave y la diferencia entre que actuemos a tiempo y que no lo hagamos. Si lo conocemos bien, si pasamos tiempo con él, vamos a saber pues si es normal o no que venga cuando le llamo, si es normal o no que esté en una postura tumbado o que si mueve o no sé qué. Tú lo sabrás mejor que nadie. Pero si no lo conoces, si no pasas suficientemente tiempo con él, si vive en otra zona de la casa donde apenas tenéis contacto... Seguramente cuando te des cuenta de que algo le pasa puede ser que sea un poco tarde ya. Así que lo más importante es fijarte en cómo su carácter se ha cambiado y si ves cualquier cosita rara no pasa nada. Llama al veterinario y díselos. Normalmente hacen un primer filtro por teléfono antes de una urgencia veterinaria para ver si bueno si te puede dar alguna indicación y no tener que ir corriendo. Y él te podrá decir, él o ella, te podrá decir si es necesario acudir al veterinario o no. Pero no está de más que tú te quedes tranquilo o tranquila, le llames y le digas qué está pasando. Otra situación que puede ponerte un poco en alerta es si tu conejito ya está entrenado a hacer el pipí en la esquinera o en la bandeja y de golpe no lo hace, empieza a hacer pipí fuera... No digo que sea 100% esto así, pero no estaría de más que se lo comentaras al veterinario porque quizá podría tener algún tipo de problema renal o algo en el tracto urinario que le podría estar causando dolor y que por eso necesitará ir haciendo pipí por diferentes sitios. Ojo no confundir con el conejito que va haciendo pipí porque no está castrado y va marcando. Pero si ya está castrado, si ya estaba entrenado y de golpe ya también es un poco más mayor y pasa estas cosas, no está de más que lo consultes con el veterinario. Por supuesto otro tema a tener en cuenta es que las cacas sean muy diferentes. Ya sabes cómo tienen que ser las cacas normales, son redonditas y oscuras. Te dejo por aquí un vídeo sobre las cacas donde tienes toda la información. Así que si son diferentes a esas cacas y no son los ecotrofos que son los que se comen y son como un racimito y más brillantes, si no son eso, si ha empezado a hacer caca más líquida, si el color es extraño... Esto es un síntoma que le está pasando algo. Deberías acudir al veterinario lo antes posible porque una diarrea no cogida a tiempo es muy muy peligrosa. Sobre todo si estás en esa situación, mientras que vas, dale agua. Es muy importante que beba agua para que no se deshidrate. Y por supuesto, si le ves cualquier cosita que llame mucho la atención, como por ejemplo que babee, que tenga una pérdida de peso considerable en muy poco tiempo, que se arranque pelo, que coge, que la dé la cabeza, que estornude frecuentemente durante un tiempo considerable. Es decir, lo hace en un momento dado porque ha aspirado un poquito de polvillo, pues no pasa nada. Pero si lo hace de manera continua, también habría que revisarlo en el veterinario. En fin, cualquier cosa que se salga de lo normal. Tú ya sabes cómo es vivir con un conejo. Si le pasa algo raro, si de golpe notas que los ojos le hacen cosas raras, que se cae más de lo normal... Esto está indicando que algo le pasa. Así que siempre al veterinario, por favor, siempre al veterinario. No esperes que por internet te lo resolvamos cualquiera de las personas que podamos tener un poquito de información porque es simplemente información. No somos veterinarios. Un veterinario lo tendrá que observar y le tendrá que hacer un chequeo en función de lo que le esté pasando. Así que espero que te haya tranquilizado un poco porque esperemos que no tengas que ver nunca nada de esta sintomatología. Pero si alguna vez pasa, es muy común que los conejitos tengan bolas de pelo o que dejen de comer en algún momento dado de su vida. Es muy común. Si esto te pasa, ya sabes cómo tienes que reaccionar, que es tener el teléfono del veterinario a mano y llamarle. Tan sencillo como esto. Cuanto antes lo detectes, antes se podrá curar. Y antes te quitarás tú la tensión y el miedo que pasamos porque se pasa muy mal. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que nos sigas por todas las redes sociales, que tenemos un montón. Y también tenemos más información en la web viviendoconunconejo.com Déjame en comentarios si tu conejo ha pasado por alguna de estas situaciones y cómo lo habéis pasado y cómo fue, que espero que no. Y si tienes alguna duda, intentaré resolvértela en los comentarios, como siempre, con la mejor de mis intenciones. Dale a like si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho, por favor, y dale a la campanita para enterarte de todas las novedades. Y por aquí te dejo una lista de reproducción con más vídeos que seguro que son de tu interés. Nos vemos en el próximo vídeo, pero mientras tanto, adivina qué hago. Te mando un besinejo. ¡Muah!